Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes la charla número 6 de Llaves de Salmos, una lectura y puesta en práctica para trabajos espirituales. Bien, si es la primera vez que se encuentra con nuestro video acerca de esta charla, les sugerimos que pueda ver los videos anteriores para que pueda ver cada detalle de lo que estamos tratando y en esta oportunidad vamos a darle continuidad al tema que es tan importante y tan sagrado de los Salmos que en otras oportunidades no habíamos visto. Bien, queremos compartir estas herramientas para que todos juntos podamos intentar, y digo intentar, de poder hacer algo por este mundo que se está cada vez deteriorando más pero no por ello quiere decir que ya está todo perdido. Bien, el mundo no está todo perdido porque si ya estuviera perdido ya los juicios ya nos hubiesen exterminados a todos. Pero como todavía hay bien en el mundo y como lo hemos compartido con algunos de nuestros amigos, el bien y el mal está muy equilibrado, 50 y 50 para que usted se haga una idea, no hay que haya más mal que bien. Es la ilusión del mismo mal, del engaño, que nos quiere ver como que existe más mal que bien. Y no, el bien y el mal aquí en esta tierra está equilibrado en un 50% con el 50% del bien. O sea, que a nosotros nos conviene estar del lado del bien, el lado de la luz, para que podamos contrarrestar las fuerzas, ciertos, las fuerzas opositoras que aquí en el mundo de la dualidad, aquí en este planeta, se da mucho eso. Bien, entonces, estamos examinando, hermanos, los cinco libros que contiene los salmos. Bien, les sugerimos ver los videos anteriores. Bien, nosotros estamos analizando, pero si me falta algo acá. Bien, ahora sí. Nosotros estamos recién en poder explorar la estructura del libro de los salmos. Como usted bien ya lo sabe, el libro de los salmos de los 150 más 1, que en su momento veremos el salmo 151, está enfocado, ¿cierto?, en los cinco primeros libros, muy semejante y en correspondencia a los cinco primeros libros de Moisés, que son Génesis, que corresponde al libro 1, Éxodo, que corresponde al libro 2, Levítico al número 3, y Números al libro 4, y Deuteronomio al libro 5 del libro de los salmos. Bien, por cada libro de los cinco primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, está ligado, ¿cierto?, en correspondencia a los libros de los salmos. Por eso cuando nosotros hablamos del libro de los salmos, en el fondo estamos hablando de los libros de los salmos, porque son cinco. Y la estructura es la que usted ve desde el libro 1, que corresponde al salmo 1, hasta el 41. Y curiosamente que ese número tiene que ver con las palabras mamá o madre, ¿sí? El número 41 en hebreo es el 40, que es una letra Mem, y una Aleph, que en este caso es Em, que es mamá o madre. Tiene que ver que el primer libro está enfocado a los primeros desarrollos de los salmos como pilares fundamentales para darle continuidad al libro 2, al libro 3, al libro 4 y al libro 5. Son como una especie de plataformas, una plataforma, para que nos hagamos una idea. Lo que estamos viendo en estos momentos es el análisis, ¿cierto? En estas charlas, acerca del salmo 1 hasta el 141, que corresponde al primer libro de los salmos. ¿Bien? Ojalá pueda seguir y si quiere frenar o parar acá en este video y ver los videos anteriores, sería espectacular para que usted siguiera la línea. ¿Bien? Hoy día vamos a continuar con un detalle muy interesante, un secreto que aparece en la estructuración de los salmos, que si partimos desde abajo, desde el salmo 25, subiendo al salmo 26, subiendo al 27, al 28, al 29, después descendemos al 30, al 31, al 32 y al 33, podemos también empezar a hacer una escala a la inversa de empezar del salmo 33, al 32, al 31, al 30, al 29, al 28, al 27, al 26, al 25. Nos vamos a dar cuenta que aquí existe algo muy similar, muy similar a lo que vimos en las charlas anteriores y especialmente en el número 5. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que el salmo 25, si yo lo pongo, ¿cierto? En una especie de escalera, me voy a dar cuenta de que el 25 está ligado al salmo 33, pero indiscutiblemente el salmo 25 y el salmo 33 contienen 22 versículos bíblicos. De hecho, está confirmado, está comprobado que en la versión biblia textual el salmo 25 tiene incrustadas las letras hebreas muy similar al salmo 119. En el caso del salmo 33 no está las letras por separado, sino que están los versículos, ¿cierto? en correspondencia a los 22 o las 22 letras hebreas. Usted lo puede comprobar ahora mismo si quiere. Salmo 25 y el salmo 33 tienen 22 versículos bíblicos. ¿Qué significa esto? Por cada versículo corresponde a una letra hebrea. Eso quiere decir que el creador nos está enseñando en estos dos salmos que son una especie de escalera que nos va a permitir llegar a una elevación. ¿Bien? Y obviamente que aquí me está induciendo ya acá lo voy a decir abiertamente me está induciendo a que yo pueda estudiar las 22 letras hebreas. ¿Sí? Esto parece a algunas personas les puede parecer chocante porque dicen no, yo no tengo nada que ver con el hebreo. Pero resulta que el salmo 119 indiscutiblemente es como VIP Premium. ¿Sí? Está el teclado ahí del creador. ¿Sí? El teclado del creador. 22 letras hebreas con cada una de ellas en 8 octetos. ¿Ya? Eso es súper profundo. Pero para que usted se haga una idea que si el salmo 119 que es el salmo más largo de todos los salmos ya incluye las letras hebreas es porque quiere el creador que también yo haga mi propia investigación y mi propia búsqueda que en el salmo 25 y el salmo 33 contiene la cantidad de versos haciendo referencia a las letras hebreas. Si partimos del salmo 25 cuando llegamos al salmo 26 curioso con este número atención con este número el salmo 26 que el 26 es la guematría del nombre sagrado del creador está hablando de una oración de alguien íntegro. ¿Sí? Aquí encontramos a una esperanza un aliento que el creador está diciéndome que me voy a enfrentar a una dificultad ¿Cierto? Pero cuando llego al capítulo 27 de los salmos me voy a encontrar que la solicitud que le está haciendo el creador es que se esfuerce a través del rey David ¿Cierto? Que nos esforcemos y que nuestro corazón se aliente en esperar a Yahvé de lo que él va a hacer ¿Sí? Entonces nos vamos a encontrar que el salmo 25 que contiene las 22 letras hebreas eso quiere decir que yo tengo que hacer una investigación de saber cómo se llaman las letras hebreas qué números tiene qué energía tiene cada letra me va a servir como trampolín para yo poder ser una persona que va a orar o a presentarse delante al creador de una manera íntegra La pregunta es ¿Cómo yo puedo ser íntegro delante del creador? Curiosamente el salmo 26 está ligado al 32 porque dice Bienaventurado el que se arrepiente Acá debemos entender que el salmo 26 y el salmo 32 ya están interconectados Si yo tuviera que leer una lectura así visual numerológica diría que aquí está parte del corazón del creador ¿Cómo así? El número 32 dentro de la cabalá o dentro del misticismo hebreo corresponde a la palabra corazón Lev en hebreo tiene los números 32 la Lamed y la Bet Lev corazón así se dice corazón en hebreo Lev que es una Lamed y una Bet y que la Lamed vale 30 y la Bet vale 2 32 pero si lo miramos como en un espejo el salmo 26 sabemos que el número 26 son la numeración y la numerología del nombre sagrado Yud Hei Bab Hei ¿Cierto? La Yud vale 10 la Hei vale 5 la Bab vale 6 y la Hei vale 5 me da un resultado final de 26 ¿Qué quiere decir? Acá me está hablando de un secreto bastante potente hermano Me está enseñando el creador que antes de enfrentar un problema con los perversos antes de enfrentar una dificultad con los perversos que se encuentran en el salmo 27 y en el salmo 31 el creador estimula al que escribió estos dos salmos a que debemos esforzarnos y alentarnos desde nuestro corazón y curiosamente la palabra corazón está en el salmo 32 pero también está en el 26 ¿Sí? Entonces ¿Qué quiere decir? Que antes de de enfrentar el mal primero yo tengo que saber que tengo un lenguaje ¿Cuál es el lenguaje? Las 22 letras hebreas representan el lenguaje el lenguaje santo el lenguaje que tiene que ver con las energías y con las potencias una vez que yo tengo comprensión y conocimiento de las letras hebreas inmediatamente paso a la fase 2 donde el creador está esperando a una persona que tenga su corazón íntegro porque una persona que tiene su corazón íntegro es porque tiene afinidad de forma con el creador que es el número 26 ¿Sí? Y esto es súper complejo hermano pero estoy tratando de resumir en parte lo que eso significa cuando nosotros hablamos del número 25 o hablamos de números ya estamos hablando que por ejemplo el número 33 está hablando de una columna vertebral ¿Ya? Entonces acá hay algo secreto que me está diciendo quién es una persona íntegra la persona íntegra como está descrito en el salmo 26 está ligado a la palabra que se encuentra dentro del salmo 32 la persona que se arrepiente la persona que reconoce es una persona íntegra para el creador ¿Sí? Alguien dice ¿Cómo yo puedo ser íntegro? Una pregunta válida ¿Qué es lo que significa íntegro? Una persona que es transparente una persona que constantemente está haciendo el bien que se preocupa de hacerle el bien al prójimo eso no le quita o no queda exento de que muchas veces pueda uno cometer un error o decir alguna palabra que no quiso decir no hay intención de hacer daño y el creador dice mira la persona íntegra es aquella persona que reconoce su falta reconoce el daño que causó está dispuesto a pedir perdón por ello y para eso el creador le tiene en alta estima para ser alguien íntegro ¿Sí? Ahora cuando una persona intenta ser íntegro o cuando una persona se arrepiente viene una fuerza ¿Cierto? una fuerza que es la la fuerza de la oposición y que en el salmo 27 y en el salmo 31 que están ligados léalo por favor en su casa una de las cosas que se repite es precisamente que se esfuerce la persona y que aliente su corazón en esperar al eterno esperar a Yahvé esperar a Jehová como le llaman los hermanos cristianos pero ¿cómo puede ser posible que estos salmos estén como escalonados y que se están mirando uno a otro mutuamente está transmitiendo una energía si yo estoy leyendo el salmo 27 inmediatamente absorbo las energías del salmo 31 lo mismo pasa con el 26 que absorbe la energía del 32 lo mismo pasa con el salmo 25 que absorbe la energía del salmo 33 porque van en equivalencia ¿Bien? y aquí viene algo que es muy potente que en el salmo 28 el salmista o la persona que está relatando este salmo dice que no lo abandone Dios o que por favor no lo desampare porque si no va a sentir que va directamente al sepulcro ¿sí? aparece la palabra seol directamente al sepulcro y el salmo el salmo 28 que va en correspondencia con el salmo 30 en el salmo 30 sale la persona subiendo del sepulcro en el salmo 28 siente que la persona entra al sepulcro y en el salmo 30 la persona que desciende o sea sube sube mejor dicho del sepulcro van en correspondencia y lo supremo es que el salmo 29 viene a revelar las alabanzas al rey de la creación y que es un salmo muy 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 potente hermanos haciendo haciendo una observación nos damos cuenta que el salmo por ejemplo el salmo 29 dice 18 veces 18 veces dice el nombre del eterno 18 veces dice el nombre de Dios en este salmo 29 que es la alabanza de la creación y cada aspecto de la creación relata el nombre de Dios durante 18 formas y es equivalente a las 18 oraciones que se conoce como el shimonés re o la amida cierto por cada párrafo de esta oración por excelencia que son 18 también el salmo 29 viene a decir 18 veces el nombre del creador para luego hacer subir a una persona del sepulcro y nosotros cuando empezamos a analizar esto nos damos cuenta amigos que las escrituras y también especialmente los salmos son verdaderos mecanismos que pueden activar o desactivar algunas cosas que el creador puede hacer a favor de nosotros si por eso que es importante que una persona no abandone los salmos o sea si dice mira sabes que yo la verdad que no soy muy bueno para orar está bien puedo decir eso no soy muy bueno para orar pero una de las cosas que no puedes dejar es precisamente por último de leer un salmo o de recordarlo o escucharlo incluso si hay muchas canciones hay muchas alabanzas que son salmos con melodía también vale también sirve alguien dice hermano sabe que yo no me cuesta mucho recitar salmo bueno escúchalo entonces escucha alabanza escucha canciones una persona cuando lee los salmos y los lee continuamente inmediatamente reconoce las alabanzas las estrofas o los coros donde aparecen frases que vienen de los salmos y eso también te sirve si alguien que habrá visto estos videos y este video esta charla quizás quede un poco colgado cierto de lo que estamos tratando y hablando y es sencillamente porque hay cinco videos anteriores en los cuales estamos intentando desglosar los maravillosos secretos que tienen los salmos como bien saben ustedes gracias al creador con la ayuda del santo bendito hicimos un programa de entrenamiento para recitar salmos son seis módulos tú te puedes imaginar que cada módulo son cuatro clases entonces hay un material muy potente de los salmos obviamente que hay cosas que aquí no puedo decir porque es un material directamente que sirve para el análisis para la la puesta en práctica y con mayor responsabilidad por supuesto pero no por eso las charlas quiere decir que sea un material a lo mejor no completo no 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 está muy completo queremos hacer muchos videos queremos hacer muchas charlas respecto al análisis de los salmos para luego diseñar las llaves o sea hay ciento cincuenta más una llaves que sirven para poder usarlas para que el creador pueda abrir esa puerta mediante esa llave aquí estamos haciendo un un chequeo de cada salmo y nos damos cuenta de que el funcionamiento de los salmos está escalonado está por por ciclo entonces hay cosas que no podemos pasar por alto y sobre todo con este fenómeno que ocurre que los salmos son un verdadero espejo y se no no contraponen sino que se reflejan en paralelo y la unificación de cada salmo en correspondencia con el contenido del salmo o sea por ejemplo si yo te digo el salmo 25 tiene 22 versos haciendo referencia a la letra hebrea y el salmo 33 también y voy escalonando hacia arriba y recuerdo cierto lo que vimos en la charla número 5 nos pasa exactamente lo mismo pregunta el salmo 15 quien tiene acceso al templo y el salmo 24 pregunta quien subirá al monte del eterno y voy escalando por cada salmo y me voy dando cuenta que llego al salmo 19 donde están los misterios de las constelaciones curiosamente y digo curiosamente entre comillas que del 19 me paso al 29 y encuentro que hay alabanzas por toda la creación donde 18 veces se dice el nombre del creador eso no es casualidad no es coincidencia hermanos entonces cuál va a ser nuestra perdón cuál va a ser nuestra nuestra misión de poder observar los salmos es que yo no leo los salmos porque sí sino que tengo que encontrar el sentido de los salmos y aquí estoy viendo yo que por cada salmo que yo estoy recitando inmediatamente está interconectado con otro que probablemente no esté leyendo pero la energía de ese salmo está ligado al salmo que estoy leyendo esto es como una verdadera red hermanos una red estamos todos interconectados la red está interconectada por eso que va a ser muy necesario que cada uno de nosotros pueda ver estos videos estamos intentando hacer estos videos compactos para que cada uno los pueda ver poner mucha atención poner en práctica y si tiene un cuaderno de poder anotar todos estos datos importantes que tenemos para poder recitar y poder construir las llaves ¿sí? ¿por qué se hacen unas llaves? ya hay llaves que los sabios de Israel nos enseñaron como que ya están listas configuradas llegar y empezar a recitarla pero nosotros también podemos hacer llaves o sea perfectamente yo puedo hacer una combinación ¿cierto? entre la llave 28 con la 30 ¿sí? entonces empiezo yo a descubrir un mundo nuevo y empiezo a descubrir que los salmos no son rellenos en una reunión o en un servicio o en un culto no es relleno como para que venga el predicador ¿qué es lo que hacemos? recitemos un salmo no los salmos son verdaderas llaves son mecanismos espirituales avanzado y de gran poder ¿bien? así que amigos te recomendamos que puedas ver todas las charlas anteriores ¿sí? examínalo véelo revísalo compártelo ¿ya? porque en este momento estamos haciendo los preliminares los preparativos para poder de lleno empezar con las llaves de los salmos pero necesitamos entender por qué son las llaves y por qué saber el contenido y cómo están interconectados ¿bien? así que amigos muchas gracias por visitarnos en la descripción del video están nuestras redes sociales para que nos puedan visitar y también compartir ¿bien? y como siempre decimos nosotros si usted siente de parte del creador apoyarnos económicamente también en la descripción del video está la forma de hacerlo ¿ya? así que un abrazo para todos amigos y que podamos llenarnos y tomar los salmos con seriedad ¿bien? y con harto amor y con harto cariño porque realmente tienen poder que es el poder del creador ¿ya? bendiciones hermanos y gracias ¿bien? ¿bien?